Viento Viento Llévate el miedo De cada uno De sus cabellos Tiempo Hazle cariño A cada uno De sus recuerdos Oh Amigo mío Vuelve Pasa por casa Te espero Te espero siempre Este tormento Con todo a razón Una que otra Larimeta Te regalo y doy No los vi tan concentrados Siempre están hablando Entre ellos Los dejó congelados A los... A los... A los... A los... No puedo Con toda tu piel Aunque nunca te lo vi Te hecha Duy menos Y pongo al cielo Al cielo De ti Te voy Aunque pierdo Lo que es mío Pa' volver a saludarte Por... Enamorarme Hoy toca despedirnos Y... ¡Ai! 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 Qué personalidad, ¿no? Ah, guau. ¿Cómo estás? Ay, gracias por darse vueltas. Ay, mi amor. Bueno, gracias a vos. Estoy muy bien. La pasé muy bien cantando. Qué bueno. ¿Se notó? Sí, te felicito mucho. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Solange. Solange. ¿Quién la tienes? ¿De dónde vienes? Tengo 21 años. Guau. Soy de acá, de Capital Federal. Increíble. No sé si los compañeros quisieron decir algo primero. Me quedé un poco enamorada de tu presentación. Lo que decía la Sole, ¿no? Muy personal. Que es un poco lo que buscamos. Un poco y todo lo que buscamos. La verdad es que me dejaste así como sin palabras. Eso sucede cuando algo es realmente muy bueno. Y uno lo disfrutó como parte del público. Supongo que en su casa a la gente le pasó igual. Me di vuelta porque claramente quiero una voz como la tuya en mi equipo. Sos muy distinta, muy distinta. Y me encantaría que vayamos juntas por este camino, por tu transcurso acá en el programa. Y por eso te invito a mi equipo. Pero la verdad es que no tengo nada más que decirte que la pasé muy bien. Que gracias por ese talento, por esa elección de canción y por ponerle corazón, que siempre es el diferencial. Cantar bien, canta mucha gente, pero con pasión y estar contando una historia mientras cantas lo hace poca gente. Así que nada, te agradezco y te invito a mi equipo. Muchas gracias. Yo te voy a dar una noticia. Tú puedes ser la voz argentina. Gracias. Y es una... Creo que no es ni siquiera una opinión, es como una sentencia. Muchas gracias. Tú puedes ser la voz argentina. Esa es una noticia. Dos, a mí me encantaría que fueras al lado mío. Y te invito a venir a trabajar conmigo. Me hace una ilusión enorme poner en práctica contigo todo lo que he aprendido. Estaría muy contento de compartir contigo este programa. Muchas gracias. Gracias. Qué lindo. Sí, breve. No, pero muy contundente. Opino muy parecido. Tenés una firmeza. No sé si en la voz, pero sí en tu manera de pararte en el escenario. Vos ya sos un artista. Eso es algo que se nota. Gracias. Y de verdad es que es algo que tenés que agradecer mucho porque no mucha gente puede con eso. No mucha gente se sube a un escenario. Y además cantar a las sillas, das vueltas, que para mí siempre es un poco... Ay, frío. Sí, sí. Pero viniste, te paraste, te plantaste, cantaste, elegiste una canción con mucha personalidad y la llevaste adelante hasta el final. Coincido en que puede ser la voz argentina. Coincido en que también dependiendo del repertorio que abordes a futuro y de por dónde vayas. Porque viste que en la voz uno va por distintos caminos. Me gustaría escucharte cantar otras cosas para ver cómo te sentís con otras cosas. Pero sinceramente siento que ya te viniste vestida de una manera... O sea, ya sos un artista. Lo único que te queda es elegir un camino. También te ofrezco el de Soledad, o sea, el equipo de Soledad. Y de verdad que desde ya te agradezco que hayas traído tu arte aquí. Porque hemos disfrutado de un show musical. Y eso es tan lindo como todo lo que va a venir después si lo seguís haciendo de esta manera. Muchas gracias. Tú sabes que no hemos hablado todavía de un par de veces que te desafinaste en la canción. Sí. Y pasaron varias, la verdad. Pero lo bueno de todo es que no hemos hablado de eso precisamente porque todo lo demás estuvo tan bueno que nos ayudaste a quitar el foco de todos esos errores que tuviste. Cuando uno canta una canción con el corazón que se siente y que tiene sentimientos, a nadie le importa si tuviste errores o no. Porque casi que podría parecer parte del mismo sentimiento que estabas tratando de transmitir. Así que te felicito porque aunque en varios momentos la embarraste, no nos dimos cuenta. Muchas gracias. Sabes, tú llegaste aquí como sin pedir permiso. No sé si eso se entiende. O sea, tú llegaste aquí, no, de alguna u otra manera sí buscan aprobación de que la gente se dé vuelta. Pero tú llegaste aquí, literalmente te sentí como si estuvieses en la sala de tu casa. O sea, tú acabas de cantar frente a un estadio y somos cinco personas. ¿Me explico? O sea, tu presentación fue una presentación de estadio. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que esto te fluye en las venas. Eso es parte de ti. A nosotros nos encantaría tenerte en nuestro equipo. Me encantaría ver tu crecimiento. Si tú pudiste hacer esto en tu audición a ciegas, yo no me puedo imaginar lo que vas a hacer en las próximas canciones. Cuando ya estés literalmente como en la sala de tu casa en ese escenario, porque lo has pasado mil veces. Estoy con muchas ganas de que te vengas al equipo Mau y Ricky. Pero también estoy con muchísimas más ganas de ir a un concierto tuyo cuando sea que sea. Así que nada. Muchas gracias. Tienes un... Muchas gracias, mi querida. Tienes una decisión. Ahora. Lali necesita agua, pero... Realmente agradezco todo lo que me dijeron. Esta canción la elegí porque la sentía muy... De mi cuerpo. Como que la... No sé, la sentía muy mía. Podía contar mi propia historia tras esta canción. Y era que inconscientemente la contaba. Agradezco todo lo que me dijeron. Son cosas realmente muy lindas. Y me siento muy halagada porque son artistas increíbles. Los cinco de ustedes. Pero mi decisión... Es Mau y Ricky. ¿Perdón? El chavo último, Ana. El chavo último, Ana. Es mi mano, un niño. No, tengo que hablar con la producción. Yo... Yo tengo que hablar con la producción. Contander, estos chicos se van a arruinar el ciclo. No, 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 te digo. ¿Para qué trajiste a tu familia? Yo no los traje. Yo no los traje. Es un regalo para ti. Bienvenido al equipo Mábrer. Felicitaciones. Ey, gracias. Ey. Gracias a ustedes. Miren aquí. Argentina entera. No, no, no. Es que acabamos de ver... Wow. El comienzo de algo muy bien. Bien. Ay, qué tremenda. Ay, qué tremenda. Ay, qué tremenda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Cantás hermosísimo. Fue lo primero que les dije. Apenas empezó. Tres palabras. Tres una voz muy, muy linda. Y aparte no puedo creer que tengas 21 años nada más. ¿Cuándo cantás? No sé, desde que tengo memoria. ¿Siempre? Sí, siempre. Pero me dedico a la música en todo sentido hace cuatro años. Claro, por eso. No tenés tanta experiencia para cantar así tan bien. Así que imaginate siendo pulida por los coaches. No, no, no me imagino. Va a ser increíble. La voy a pasar muy bien. Muy buen resultado. Bueno, bienvenida entonces. Te felicito y nos vemos muy pronto en la batalla. Solange, la verdad es que fue el ejemplo perfecto de lo que es transmitir con una canción. Cuando uno transmite, da igual si uno se equivoca la letra, da igual si uno desafina. Obviamente es súper importante estar enfocado. Pero lo más importante que uno tiene que hacer como cantante, como artista, es llegarle al corazón de la gente. Y ella lo hizo. Así que todo lo demás se nos borró. Yo quisiera en este momento que el director ponga play a un reconto de las palabras que... No, me estoy conteniendo. ¿Qué dice Lali? ¡Ah! Tuve un puto minuto. Yo re aburrida, che, Mariana Espósito. Ni segundo nombre, ni segundo apellido, ni una mierda. ¿Y por qué no nos dimos vuelta? Porque somos unos pudos. Qué cara de p***, es muy fuerte. Una mierda, decí. ¡No, no, no! Huevo Gustavo, boludo. La próxima me digo que... Uy, me estoy lleno de la m***. Por eso digo c***. Pero bueno, después me retan. Está mejor, sí. ¿Tu abuela también te pide que no digas más? Mi abuela sí, me llama, me dice que mal que hablas. ¿Usted dice eso? Sí. Es por la fondaudióloga, abuela no soy yo. Yo cada vez que dice Lali una grosería, yo piro perdón por ella. No viala.